Hola, vamos a hacer exploración de extremidades superiores, inferiores y columna. Lo primero que hacemos es presentarnos con el paciente. Hola, ¿dónde estás? Mi nombre es el Dr. Jorge Juan Medina. Y vamos a explorar las extremidades superiores, inferiores y la columna. Le pedimos que se coloque una bata, que se quite su ropa y se coloca una bata. Por favor, el baño está aquí. Iniciamos con la inspección de extremidades superiores. Le pedimos al paciente que coloque sus manos de esta manera. E inspeccionamos que estén simétricas de frente y de costado. Vemos que sus manos son simétricas. Luego colocamos las manos del paciente en las rodillas. Y checamos llenado capilar de un segundo. Después checamos la temperatura con el dorso de la mano. Después palpamos para inspeccionar que no haya masas. Después continuamos con los pulsos. Continuamos con el pulso radial. De ambas manos. Y el pulso cubital. Checamos que esté presente. Continuamos con el pulso radial. Y el pulso axial. Le pedimos al paciente que baje un poco su bata. Y baja de la axila. Ahora continuamos con los reflejos osteotendinosos. El radial. El vicipital. El ticipital. Y el tricipital. Luego continuamos con movimientos, le pedimos al paciente que nos emite, abrimos, cerramos, luego abducción, abducción, oposición, le agarramos las manos al paciente y le pedimos que las eleve hacia arriba, abajo, hacia el centro, afuera, luego flexionamos las manos, extendemos, luego le pedimos al paciente que se pare, y los hombros arriba, abajo, extensión, y rotación, luego vamos a pedir al paciente que se siente, y checamos articulaciones, desde las falanges, el con, y el hombro. Continuamos con la exploración de extremidades inferiores, le pedimos al paciente que se recueste, y colocamos una sábana. Lo mismo que en extremidades superiores, empezamos con inspección, la sin entregue, continuamos con género capilar, y temperatura. Palpamos masas de superior e inferior. Y continuamos con reflejos osteotendinosos, que es el rotuliano. Luego es el alquiliano. Y el plantar. Continuamos con los pulsos. Pedio. Tibial posterior. Propitlio. Propitlio. Y femoral. Seguimos con movimientos. Le pedimos al paciente que abrisen los dos. Colocamos. Colocamos las manos en el tobillo, y pedimos que los eleve, arriba, abajo, al centro, afuera. Seguimos con las maniobras de cajón. Y de meniscos. Y de meniscos. Seguimos. Seguimos con sensibilidad. Este es toca, y este es pica. Ok. Toca. Pica. Toca. Pica. Toca. Pica. Seguimos con exploración de columna. Le pedimos al paciente que se siente. Iniciamos con inspección. Y palpación desde el cuello. Y las apófisis. Listo. Continuamos con inspección. De abajo hacia arriba. Le pedimos al paciente que junte los tobillos. Inspeccionamos. Abajo. Arriba. Le pedimos al paciente que se agache. Inspeccionamos. Enfrente. Listo. Se incorpora. Enfrente. Y continuamos con movimientos. Hacia delante. Sin mover la cadera. Hacia atrás. Hacia la izquierda. Derecha. Rotamos. La. Ok. Listo. Le pedimos al paciente que camine. y luego continuamos con extensión de rodilla, flexión, extensión de cadera, flexión, abducción, movimiento rotatorio interno, externo, ahora del otro pie, extensión de rodilla, flexión, extensión de cadera, flexión, abducción, abducción, rotatorio interno, externo y listo.